Hoy, lunecito, tempranito, pues tuvimos la oportunidad de convivir con la selección de Taekwondo que ya se va a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ¿qué les parece si vamos a ver esta nota que les preparé para que sepan un poquito más acerca de estos chavos? ¿Quieren verla? El día de hoy fuimos cordialmente invitados por el presidente de la Comisión Especial de Juegos Olímpicos, el licenciado Carlos Padilla, a despedir a la selección mexicana de Taekwondo. Así es que quédense conmigo aquí en el Comité Olímpico Mexicano para ver qué es lo que pasó. Hoy es un día muy emocionante porque se va parte de la esperanza para estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Estoy con el equipo de Taekwondo, la selección de Taekwondo, izquierdo, derecha, Yanet, Diego, Eric, que ya los ubican muy bien. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Contento con este compromiso que tenemos y acceso por ya estar en Londres y poder demostrar que el Taekwondo Mexicano tiene todos los reconocimientos a nivel nacional por lo que somos, porque valemos mucho y porque hacemos siempre nuestro trabajo. Oye, Dieguito, justamente lo que dice, el Taekwondo Mexicano es muy reconocido. Traen ahorita algunos el peso de que ya fueron medallistas olímpicos. ¿Tú cómo te sientes con respecto a eso? Nos sentimos muy tranquilos, la verdad. Creo que hemos hecho un trabajo muy fuerte y un trabajo adecuado para lo que viene. Entonces, estar preparado te deja una sensibilidad y tranquilidad. Y lo que dices de que las medallas que se consiguen hace cuatro años es algo de motivación, ¿no? Creo que es más o menos que sí se puede y que no hay nada que no podamos hacer si trabajamos bien. Yannet, ¿tú cómo es? Dime, porque nosotros creemos que los de Taekwondo son los consentidos del Comité Olímpico Mexicano. ¿Tú qué me dices de eso? La verdad que sí, nos consienten mucho en la comida, los que nos cuidan, los de seguridad. La verdad que son unas grandes personas que siempre están al pendiente de nosotros y eso nos pone muy contentos, tanto a Eric como yo, sentirnos como en casa, ¿no? Oye, ¿y cuál es el rival a vencer en estos Juegos Olímpicos? Nosotros mismos. Yo creo que nosotros mismos somos los rivales más fuertes. Los cuatro vamos con fe, con esperanza, con hambre de ganar. Porque yo creo que los cuatro cada día estuvimos preparándonos para conseguir una medalla, muriendo en cada entrenamiento y ese día vamos a ir a disfrutar, a hacer lo que sabemos hacer. Diego, tú nos platicabas hace un ratito sobre las dificultades a las que se enfrenta un atleta, un deportista mexicano cuando va a eventos de tal magnitud como los Juegos Olímpicos. Con respecto a que de parte del gobierno de tu estado no recibiste el apoyo económico que quizá esperabas para financiar los boletos de tu familia. Sí, es una cosa que se presenta, ¿no? Por cuestiones de que el estado de México también mete a varios participantes a Juegos Olímpicos. Entonces, no se pudieron conseguir los boletos por parte de la Federación del Estado. Entonces, mi papá lo pudo conseguir, pero ya con el licenciado Padilla, de verdad, el apoyo que nos va a dar y, bueno, eso me deja muy tranquilo, ¿no? Porque ya sé que esa parte ya se está tomando caro, ya está cubierta. Entonces, ahora sí que concentramos en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que es llegar mejor preparados para todo eso. Eric, por último, antes de tú pensar en ser un taekwondo, ¿a qué te dedicabas? ¿Nos interesas saber un poquito la parte humana? Yo era bien canijo. No, era muy inquieto. De hecho, no recuerdo otra cosa que no sea taekwondo. Creo que yo entré los cuatro o cinco años al taekwondo y toda mi vida ha sido taekwondo. Jugaba fútbol, jugaba un tiempo que jugué en tercera edición y sube por debutar la segunda, pero no, toda mi vida ha sido taekwondo. He sido una persona muy inquieta, me gusta trabajar, sé hacer muchas cosas, pero yo creo que somos de San Juan del Río, ya no es también yo. Nos conocemos desde muy chiquitos. Somos de provincia y allá es un poco de la vida, es un poco más tranquila. Más relajada, sí. Bueno, pues amigos, de verdad yo les agradezco muchísimo porque sé que ahorita ya se tienen que ir a preparar con su entrenamiento. Gracias por estos minutos y estas palabras para nuestros amigos de TBC Deportes. Yo soy Jacqueline Félix, me mando en la cámara y éxito, éxito, porque los vamos a ver regresar con una medalla cada uno. Hasta pronto. ¡Qué presión para los taekwondoines! Que ya saben, siempre han hecho muy buen papel para México y bueno, esperemos que no sea la excepción este Londres 2012. ¿Les parece si hacemos una pausa? ¡Adelante, Jackie! ¡Vámonos a una pausa y regresamos!